Hola que tal amigos bienvenidos a zona fantasma aquí estamos de regreso con esta serie jugando en hardcore aquí estoy de regreso y miren más no he pasado absolutamente mucho de la última vez pero bueno por lo menos ya tengo el casco ya tengo las botas me falta conseguir más hierro y tengo suficiente comida por ahorita he encontrado bastante comida pero lo que vamos a hacer ahorita es ir a tratar de conseguir el resto de la armadura el resto de la armadura de bronce mejor sería armadura de plata de los caballeros del sobaco y bueno de alguna forma tengo que encontrar por acá pero me ha pasado mucho de que me voy caminando y como aquí todo se parece entonces hay mucha nieve me voy a llevar mi mis cosas me voy a llevar esto porque si no después se me pierde y tengo que estar recolectando otra vez lo que dejé en la en el episodio anterior lo que había dejado ya lo había puesto en un lugar eso en una cuevita eso lo perdí porque donde está esa cueva sepa la madre pero bueno vamos a continuar acá de alguna forma aquí hay más comida tengo bastante comida tengo 20 ya pobre cerdito lo voy a dejar que vivan voy a dejar que vivan los cerditos vivan vivan que vivan que vivan en mi estómago uy entonces ahorita lo que necesito es ir a conseguir más hierro para terminar la armadura y así estar un poquito de con más protección y bueno excelente fin de semana para todos chavos espero que su domingo esté a todas margaritas que se la hayan pasado bien si andan crudos pues tómense una sopa de sopa de mariscos que saben buenísima calientita y eso dicen que ayudaba dicen cuidado no me van a matar yo acá uy es que aquí todos se miran todos se miran blanco como que como que le hubieran echado leche leche mucho cuis cuis a ver me voy a ir para allá tal vez hay un poco de hierro de aquel lado espero yo que sí porque si no hay hierro me la pelé espero yo creo que si se mira como que como que si hubiera hierro cuidado con los hoyos porque los hoyos están peligrosos están a la orden del día es grava no good no good no good my friend pura grava todo esto lleno de grava miren eso que raro se mira se mira el agua cuidado cuidado con este no a ver me voy a ir para acá arriba uy cuidado vamos para acá arriba a ver si hay algo bueno mis mis cosas de parkour excelente funcionando toda no pues definitivamente aquí todo se mira lleno de lleno de nieve parece que ando en los picos arriba del pico uy eso suena feo me gustan los sonidos que tiene ahora en minecraft no sé si es mi imaginación pero siento que tienen mejores sonidos ahora yo creo que poco a poco le han estado cambiando los sonidos porque se recuerdan cuando era el beta cuando en minecraft aún era un beta las explosiones de creeper eran diferentes y bastantes bastantes sonidos que antes se escuchaban así medio raros se lo han ido cambiando poco a poco yo creo que están haciendo un excelente trabajo solo la actualización la 1.3.1 fue fue la que estuvo media agacha pero media fea pero las demás yo pienso que estuvieron bien una manzana lo que es el resto de estas actualizaciones que han estado saliendo ahora yo pienso que están excelente y no hay necesito una cueva una cueva así algo bonito una cueva natural donde pueda yo donde pueda yo encontrar un poco de más hierro porque aquí definitivamente me salió medio extraño este mundo pura nieve y puras puras biomas estas de me atoró te la atoró puras estas biomas de de la selva entonces así como que no no está muy bien a ver allá enfrente hay un poco de tierra de tierra digo de piedra tal vez encontramos alguna cueva necesito una cueva así algo bonito lo que pasa es de que no quiero ponerme a acabar así como por ejemplo me voy aquí todo para abajo para abajo como que no va entonces quiero encontrar una cueva así algo natural para que sea más más divertido ok aquí no a ver abajo del agua no no hay vamos a ver de este lado tal vez encuentre un poco de hierro ya después de encontrar el hierro ya creo que todo está estaría excelente mucho más suave pero no no hay me la están poniendo difícil bastante difícil por qué por qué por qué por qué a ver vamos a vamos a usar mi método favorito para encontrar las cosas caminar en línea recta para los que no saben ese método es un método muy fácil solamente lo que tienes que hacer los materiales que necesitas es tener un minecraft tener un mouse caminar con las teclas hacia adelante y lo que vas a hacer es nada más caminar y caminar y caminar y ver para los lados por si acaso miras algo interesante paras miras para los lados no hay nada sigues caminando paras miras para los lados te distraes con algo y vas te desvías del camino y bueno esa es parte del ejercicio para para poder encontrar cosas interesantes aunque aquí no hemos encontrado absolutamente nada uy 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 tranquilo phantom tranquilo ya te vas a matar ya te vas a partir tu maraca uy vamos a ver qué hay aquí abajo no hay hierro no hay hierro allá está un un pancho y bueno vamos a seguir por acá seguimos con nuestro camino para adelante siempre mucho cuidado con los hoyos cocos 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 le parto los cocos ya se está haciendo de noche salgamos de este lugar porque aquí agarran de sorpresa los creepers ay vámonos uy ya ya empecé a escuchar los mouse ya empecé a escuchar alguien me susurró uy aquí tal vez encontramos encontramos algo interesante qué bonito está acá yo creo que aquí va a ser un buen lugar para para poner la cama porque ya me dio miedo uy a dormir que se haga de día porque si no los mobs están a la orden del día eso es ok ahora para escoger a dónde me voy a ir a meter aquí está tú no te quemes cuidado yo te apago yo te apago no no se dejó apagar bueno creo que me voy a meter acá vamos a poner esto acá esto acá y eso es todo bueno vamos hacia adelante mijos luz uy no uy no ya empezamos con con las hostilidades ya empezamos con las hostilidades ahí está no 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 nunca me hagan eso esas hostilidades estamos adentro de un mundo hostil donde phantom se introduce para poder encontrar un poco de hierro saben que voy a hacer otra espada porque no quiero que me agarren así de repente con en la batalla y luego no voy a poder saber ni que hacer ok eso estamos excelentemente bien vamos a poner la esto no me va a servir ahorita otra espada sí ok vamos a hacer otros dos picos excelente vamos a hacer y otra espada muy bien ahora vamos a introducirnos bueno no nos vamos a introducir vamos a uy la mesa de crafteo vamos a agarrar la mesa de crafteo y nos vamos a meter aquí a la cueva a ver que encontramos yo pienso que vamos a encontrar sorpresas sorpresas nos da la vida uy ya me dio miedo uy encontramos la salida de la cueva no encontramos nada bueno bueno nos encontramos con la sorpresa de que no encontramos nada a ver vamos a seguir dando vueltas por acá ¿por qué jodidos no hay hierro ahora? otras veces se recuerdan bien rápido he encontrado hierro ahora nada y bueno ¿qué puedo hacer en este caso? en este caso yo creo que lo mejor será acabar ¿no? vamos a acabar y lo que hay aquí es bastante grava no me queda de otra grava hay bastante ya siento un creeper por atrás uy no no me gusta los espacios cerrados no me gustan mejor me voy a ir voy a ir allá a buscar otra cueva necesitamos otra cueva ¿saben qué se me figuró? que me parecía esto también es uy tal vez aquí sí era uno como estos los templos los templos que hay así en uy yo escuché un pss jejeje ando nervioso uy cuidado con el hoyo cuidado con el hoyo ¿dónde te pongo? ahí estamos porque voy a uy con ese no tapamos ahí ok vamos a ir allá abajo a ver qué encontramos yo espero que encontremos hierro pronto pronto porque me estoy desespermando desesperando quiere decir uy miren qué bonito excelente a todas las margaritas ya encontramos hierro cuatro creo que un poquito más y con esto vamos a hacer el resto de la armadura a ver para cuánto nos alcanza espero que para todo completito y bueno es que cuando jueguen hardcore también eso es una de las recomendaciones que yo les hago hagan su armadura definitivamente hagan su armadura porque les va a servir bastante vamos a quitar este vamos a poner este y vamos a hacer otros cuatro vamos a hacer este otra estofita porque para que se cocine más rápido no vaya a ser que de repente me vaya a salir aquí un indeseable creeper colocamos esto acá y esto acá y vamos a ver cómo estamos con el otro excelente ya van tres tres casi tres eso ok ya tengo tres con este que va a salir van a ser cuatro que dijeron no sé no sé contar y acá tenemos dos más seis siete ocho me faltaría uno para el pecho cuántos son para el para el pantalón a ver yo creo que si nos alcanza para el pantalón aunque sea voy a tener las boobies al aire pero ni modo yo creo que si me alcanza si me alcanza si me alcanza y si me alcanzó si me alcanza para el pecho si me alcanza para el pecho muy bien excelente ya solo nos falta para el pantalón o sea que ando sin calzones puro caballero de zodiaco se miran con sus mallitas ahí está con sus mallitas y su armadura excelente bueno vámonos chavos vámonos de acá llegó la hora de irnos necesito cocinar algo sí a cocinar el pollo un poco de pollo vamos a poner este acá y agarrar un poquito de más carbón porque ya nos hace falta ya se me acabó ya se me acabó y siempre vamos a ir en busca de un poquito de más hierro para poder hacer el resto de la armadura que me hace falta y también para hacer pico de hierro espada de hierro uy uy no si ando nervioso pensé que un escuché un por ahí pero no no era entonces esas son las cosas que quiero hacer las cosas algunas otras cosas de hierro que me hagan falta y así estaríamos excelentes completitos solo agarramos este chicken y nos vamos vámonos llegó la hora de irnos a seguir buscando hierro eso y bueno vamos a dejar las velas ahí porque para que digan phantom estuvo aquí a seguir inspeccionando a seguir explorando este mundo de minecraft y ya se rompió aquí estás pico 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 picoloyo uy aquí hay una cueva y no no dirige a ningún lugar bueno entonces vamos a seguir dando la vuelta vamos a seguir buscando más hierro para completar la armadura para para completar ahí las cosas que necesitamos volvernos bien fuertes porque recuerden que nos vamos a ir en este mapa nos vamos a ir al end al fin vamos a ir a pelear contra el dragón y bueno eso es lo que vamos a hacer esa es la meta así que no se lo pierdan chavos yo soy phantom y recuerden que si tienen facebook y twitter tienen twitch abajo están los links en la descripción para que le puedan dar click y seguirnos y no se olviden que sus likes y sus comentarios son muy agradecidos así que nos vemos hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.